Hola, yo soy Itzel y les voy a enseñar como hacer help Bueno, pues lo principal es saber acomodar tus pies Y yo acomodo el pie derecho, soy goofy, atrás de los tornillos y el otro en el tail Entonces cuando voy a hacer el truco, doy el pop Trato de raspar como un poco hacia enfrente para que la tabla pues gire Y al mismo tiempo brincar, ni para enfrente ni para atrás Sino sobre la tabla y pues ya aterrizar el truco Bueno, pues espero que les sirvan estos tips para hacer help flip Y síganos en nuestras redes sociales Saludos